Las autoridades han encontrado cuatro canáveres en las periferias de Ciudad Juárez de la diálogo. Se cree que están vinculados a la violencia del narcotráfico. ¿Y el dinero? We get solid photos. You don't need to worry. I see them. Okay. Why do you need these pictures, eh? You know what happens here. People need to know. No me gusta esto, eh? No me gusta esto por nada. No me gusta esto por nada. Es la zona. El what? Es... Es la zona de silencio. Quiero decir que es una energía magnética. Es extraña. ...el tipo de... ...la... ...los... ...los... ...fámane del cielo ... ... ... ... ... FMOGTALE No, stop... ... Relax, ok? No, no further... Ok, ok, relax... ...caps´ response... ...t´s fine... ...wait, wait... ... Ok... ¿Ok? ¿Sabes lo que va a pasar? Buenas tardes, Roberto. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. No dirías nada. No dirías nada. No, cállate el hocico. ¿Eh? No, cállate el hocico. ¡Vale, usa la cámara! ¡Clarito que se ve! ¿Dónde está con él? ¡Déjame un plegazo, hombre! ¿Algo traes? ¡Déjame la jocana! ¡Déjame! ¡Mira! ¡Quédate! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Buen! ¡Déjame eso! ¡Buen! ¡Buen! ¡Ciérrate! ¡Déjame! Gracias por ver el video Gracias por ver el video